Uy, pero que policía tan calmado, parce El man entiende El extranjero entiende Ah, mucha desgracia, no trae la placera entera Ah, es que es una, y con razón Si no se suscriben Soy Machito No se los perdonaré Bueno, Machito Uy, parece que ando con ese dolor de la gana Tímido y le habla Ya eres gay Bueno, Machitos, ¿cómo están? Hoy vamos con un video que nos mandaron Muy, muy, muy interesante Y es que en Michoacán Pasó que un extranjero Exigió a las fuerzas armadas Que hablaran en inglés Y habló con un, mejor dicho, armó un peo Como dicen ustedes Y se rehusó a cooperar Y pues vamos a ver la respuesta Que le dio el oficial A la grosería de ese extranjero Porque le exigió que tenía que hablar en inglés, hombre ¿Y cómo así? Es gracia, un país que ha hablado en español ¿Y qué? Porque él tiene que hablar en inglés, ¿no? No, antes él tiene que hablar español Sí Pues sí, güey, no mames Nadie está obligado a hacerse entender, hermano Nadie Esos gringuitos sí que son creídos, ¿no? ¿Qué creen? Ellos tienen ese problemita De creerse superiores Dios mío No mames Si es cierto ¿Qué? ¿A quién no? Hablamos muy bien Ok, then You need to let me pass And stop molesting Nada más Vamos a checar No, you're not checking anything Uy, no, parce Yo loco Y le meto un... Uy, no, esos policías Qué paciencia, chino No, a ver There's nothing to verify I've not broken anyone You're the ones with arms This man threatened me ¿Por qué tiene que hablar inglés? ¿Por qué? You guys I'm trying to pass And he almost pulled a gun on me Which is absolutely unacceptable ¿Por qué es el motivo de tu placa? ¿Te infraccionaron? ¿O tuviste algún incidente? ¿Es por qué estamos checando? ¿Quién eres? ¿Estás con el cartel? ¿Mande? ¿Estás con el cartel? A ver Uy, tú puedes hablar español Más o menos Que estés ahorita Usándolo de cierta manera Tu idioma es muy diferente Uy, pero qué policía Tan calmado, parce El man entiende El extranjero entiende Porque le responde en inglés Qué man tan calmado Ese policía, parce Un policía acá en Colombia Ya le hubiera bajado El mejor dicho ¿Se sabe cómo son aquí? Porque tú me entiendes bien ¿You guys speak English? Ok, well, you need their guess ¿You can speak English? ¿You speak English? A ver, dame tus dos opciones Ahorita vamos a hablarle A un intérprete Que hable bien inglés Para que te... No, no estoy esperando No ¿Cómo que no? Uy, parce Qué man tan pasado ¿Es 2011 tu vehículo? ¿Es un SEAT Leon 2011? No estoy respondiendo A tus preguntas No he cometido Como no traes tu placa delantera Igual por eso está Ah, mucho desgraciado No traes la placa delantera Ah, es que es una... Y con razón A ver, tranquilízate, amigo No, you need to be tranquil You threatened me con armas Tranquilízate No pasa nada Tranquilízate No, no te vas a... Sir, señor Señor Esta es la... Publico road ¿Ok? Este es mi vehículo privado ¿Qué? Mi derecha Uy, no, parce Qué porquería Esos gringos, parce Uy Derecha Es gringo, Diego Un humen Inus A ver, nada más Es un poco de mi trabajo No toca mi caro Por favor Nada más te explico No te va a pasar nada Ok We're gonna speak English La ley Dice Ah Habla en mi language Ok Uy, ese man Ese man está hablando Ese man está hablando bien Ese man está actuando Bueno Estás en México Entonces nada más Te voy a... De lo poco que me llegues a entender Te voy a comentar Un poco De trabajo Sunder Just don't Just don't open it Let him do a thing A ver amigo A ver amigo These guys are thugs What is the deal Y como le cierra la ventana chino Uy, como así Tranquilo No se moleste Tú tranquilo Tú tienes las armas A ver si perdón Yo es tranquilo Tú tengo armas Tú tengo un militar en la calle Tú es el problema aquí No caballo Sí Te voy a decir por qué Te voy a decir por qué Estamos haciendo este tipo de... Uy, no, ese policía Es muy pacifista Parce No puede ser Si yo fuera ese policía Ya le hubiera metido un puño Ok, aquí está Ah, soy mucho desgraciado Le cerró la ventana Aparte no respeta la ley De la manera en la que tú te estás comportando No es la declaración ¿Te hablas en inglés? De la manera en la que tú te estás comportando No es la declaración Venga, ese policía Porque le sigue hablando así Ya me está dando estrés, Jimmy No, mano Yo le digo Dame el Ford y se baja Y le voy a hacer una requisa Bájese No Ja No Papi No 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 Cómo no Mire cómo habla bien, desgraciado Bueno, me gustaría saber qué pasó con la historia Pero es obvio que es extranjero de Popó Eh, entendía Entendía Puede que nos lo hablan Está ocultando algo Algo está ocultando Sí, pero qué fastidio A hermanitos Está en México Y en México habla en español Nadie tiene la obligación de hablar en inglés Así estén pegados a Estados Unidos O sea, que la ley dice que un policía tiene que No, no tiene por qué No, sí o que no tiene por qué No, que se supone que es bueno que estén Que sean bilingües Porque los hace más capacitados Pero no es una obligación O que tengan un traductor Pero el man ni quería traductor, hermano No, no quiere ni traductor Y le cerraba la ventana y todo ese desgraciado Y muy paciente el policía Otros policías Lo encañonan y lo hacen bajar Sí Uy, no, es aterrador, hermano Estoy impresionado de ese policía Porque estaba tan calmado ¿Cuál será la razón por qué usted era tan calmado? ¿Será porque lo estaban grabando o qué? ¿De pronto no quería meterse en problemas? No quería meterse como en problemas No, papi, porque a un policía A uno le llega a hablar así A un policía acá en Colombia Y no Se mete en un pedo Pero ustedes no se imaginan En el pedo que se mete uno Lo hacen bajar del carro Llaman a tránsito Le quitan el carro Uno acá tienes que Sí, señor No, mire, tal cosa Discúlpeme, caballero Sí, señor Agente Uno tiene que ser muy respetuoso Aquí con la autoridad Pero ese pinche gringo No tenía respeto de nada Ese es el problema de los gringos Ellos siempre se creen superiores Por eso yo Por eso no pido la visa, par No, pero a lo bien Si yo le tengo bronca a esos manes A mí yo veo a un gringo La verdad ¿Sí se acuerdan de este man? El esposo de Blanca De Blanca Simpson Yo vi a ese gordo A ese blancucho Era un man como de dos metros Yo lo miraba y yo Yo lo miraba y me abarro Uy, par Pero veas Se creía la última guayaba Del desierto, Dios mío Ser zarbognantes Así que bueno, mi racita Queremos saber tu opinión Aquí en la cajita de comentarios Admiración para el policía Porque la verdad Sí se supo comportar muy bien Para mí ya fue demasiado pacifista Ya O sea, él también tenía que Hacer valer su autoridad Bájese del carro Lo voy a requisar Lo revisan todo Porque eso es muy sospechoso Que una persona esté así Poniendo tanto problema No, 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 no Así que bueno, racita ¿Vas a hacer algo más? No Así que bueno Suscríbete a nuestro canal Dale like Y no siendo más Por el día de hoy Como siempre decimos gracias ¡Tutales! Si no se suscriben Soy Machito ¡No se los perdonaré! A los Machitos se respetan Not another jacket My stockings filled with acid Am I dreaming? What just happened? This is not a Christmas 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 ¡Suscríbete al canal!